Listo que soy malagüera, soy una estafadora porque no me quiere dar mi mascota Y en la fiesta dice que si me, si me, si me, si me, si me le he comprado a una limona que está 10 pesos No me gustó tan caro, mi hijo si yo soy rico, pero si es mi mascota no me la quiere darle, no me la trae Listo, le voy a decir que te estoy grabando Mami, bájale que me estoy grabando para Youtube